Que es el espectáculo en vivo para ustedes Disco, 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 Disco Aquí están los diamantes del Perú Y en la voz, y en la voz del rock sin el amor Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Hola, hola, muy buenas noches ¿Cómo está mi gente linda de Juliaca? Reciba un cordial saludo de tu amiga Roxy del Amor Para cantarle con amor y cariño estas lindas canciones Eso sí, eso sí Desde el colegio te conocí de tu amiga Por el lunar de tus ojos me enamoré Ahora yo quiero que me dejes un besito Para el recuerdo de mi vida, ay cómo no Desde el colegio te conocí de tu amiga mía Por el lunar de tus ojos me enamoré Ahora yo quiero que me dejes un besito Para el recuerdo de mi vida, ay cómo no Para el recuerdo de mi vida, ay cómo no A ver chicas Chicas un trito por su primer amor Así gritan las chicas enamoradas Roxy ¿Cuántas solteras tenemos esta noche? Arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras Lloran las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras 좋아요 Por un ingrato paisanito sin corazón A quien le traiga mi cariño, cada vez Ahora ella quiere olvidarme, prendadilla Ahora ella quiere olvidarme, prendadilla Aunque no me quieras, ya me has querido Aunque me dejes dueñecito Aunque no me quieras, ya me has querido Aunque me dejes dueñecito Aunque no me quieras, ya me has querido Aunque me dejes dueñecito Aunque no me quieras, ya me has querido Aunque me dejes, me necesito ¡Hola! Esa cintura roxy Esta cadera roxy Esa cintura roxy Movidito, movidito, movidito Los diamantes del Perú Tu cama, estudios Urián Quispe Muévelo, muévelo, así, así Gózalo, gózalo, así, así Muévelo, muévelo, así, así Enamoradas, enamoradas Arriba, enamoradas Arriba, enamoradas Arriba Amor a primera vista A ver chingas Chabachadito Dale duro, dale duro, dale duro Ahí Chabachadito Bien bailadito Goza, 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 goza Movidito, movidito, movidito Somos los diamantes del Perú Platón sin cantadora Roxy del amor Esa cintura Esta cadera Esa cintura